Y yo estuve en muchas procesiones remolcando el carruaje de su abuelo. Claro, usted era solo un chiquillo entonces. Así que, oh, oh, perdón. Debe ser una burbujita en mi tanque. Un momento, no soy yo. Vaya, no había escuchado ese sonido desde que trabajaba en el gran pueblo antiguo. ¡Deslizamiento de tierra! ¡Sujéctese fuerte, su majestad! ¿Qué es eso? Es un lagarto crestado. ¡Tragnífico! ¿Conoces todos los animales, verdad? Sí, los conozco a todos. Su majestad quedará realmente impresionado. Ah, eso espero. Perdona la interrupción, pero tengo malas noticias. El carruaje real está atrapado por un deslizamiento de tierra. Todos están a salvo, pero me temo que el rey no podrá hacer la visita. Oh, no. Lo siento, Mtambo. Tu paseo era digno de un rey. No se preocupe, su majestad. La ayuda está en camino. No teman. Supertren está aquí. Oh, ¿qué le dije? Saludos, ciudadanos. Es decir, saludo, su majestad. Eh, con permiso. Fantástico trabajo, Supertren. Gracias. Forma parte de mi trabajo. Mejor lo llevo a casa, su majestad. Me temo que ya es demasiado tarde para el paseo. Ah, espere. Permítame, su majestad. Yo podría llevar... Adiós, señor mono. Espero que le guste su nuevo hogar. Vaya, ese insignia fue fácil de obtener. Transportar elefantes es pan comido. Oh, Wilson. ¿Sí? ¿Dónde está el elefante? ¡Oh, no! Oh, olvidé enganchar bien el vagón. Mejor voy a buscarlo. Oh, ahora no tendré mi insignia. Descuida. No puede haber ido muy lejos. ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Es Cebo! Ya sé. Lo perdí. No, no, no lo perdiste. Ese elefante travieso desenganchó el vagón. ¿Lo hizo? Sí, rápido. Ve a atraparlo, Wilson. Aún puedes obtener tu insignia. Voy en camino. ¡Buena suerte! ¡Oye, Evo! ¡Detente ahora mismo! ¡Ya te tengo! ¡Alto! ¡Regresa aquí! ¡Evo! ¡Evo! Un momento. Las rocas no tienen cola. ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Ahora! ¡Oh, oh! ¡No hay salida! ¡Apsilio! ¡Apsilio! Todo está bien ahí, chicos. ¿Dónde está Wilson? Oh, el... Viene en camino. Sí, ese elefante es bastante difícil, Vicky. ¡Socorro! Por favor, que alguien me ayude. Oh, ahora nunca tendré mi insignia de transporte de animales. ¡FC! ¡Sí! ¡Ya puedo hacerlo! ¡Ya puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Estoy ganando! ¡Na, na, 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 na! ¡Oh, no! Wilson, ¿estás bien? Sí. ¿No viste los topes? No. Tendrás que ir al taller, Wilson. Sí, parece que tienes algo realmente malo. No, no es nada. Solo un rascuño. En serio, estaré bien. Espero. Atención, por favor. Wilson, Bruno y Coco al patio de entrenamiento. ¡Yuppie! ¡Es hora de entrenar! ¡Ay! ¡Oh, cielos! Discúlpenos por esos horribles ruidos de abajo. Es que a Wilson se le cayó una rueda. ¿Qué? Te hice mirar la vuelta, Darka, así te cambias de canal. No se te cayó, pero algo suena muy feo. Tendrías que ir al taller. Sí, Wilson. Quizás te arreglen antes de que salgamos. Tal vez Morgan tenga que quitarte las ruedas. Estoy bien. No hagan tanto alboroto, que no quiero ir al taller. Trencito miedoso. Trencito miedoso. Buen día, jóvenes trenes. Hoy necesitarán vagones cerrados. ¡Súper! Son mis favoritos. Muy bien. Vamos a engancharlos. ¡Oh, ¿qué fue eso? Lo siento. Tengo un ruidito en el motor. Haz que te lo revisen. Lo haré. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? Espera. ¿No vas a arreglar la vía con Hutch? ¿Ah? ¿Qué vía? La línea amarilla está cerrada. Hutch se fue con sus cosas para arreglarla. Pensé que estabas con él. Así que era de eso de lo que hablaba Morgan. ¡Qué tonto fue! ¡Apágalo! ¡Estoy tratando! Perdona, Wilson. Mira, no sirve de nada. No lo puedo hacer. Fui un tonto al pensar que podía. Regresemos. Sí, sí puedes. Fue culpa mía por acercarme demasiado. No lo volveré a hacer. Te lo prometo. ¡Vamos! Está bien. ¡Así es! ¡Perfecto! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Deprisa! ¡Apágalo imán de nuevo! ¡Cuidado! ¡Hulks, para! ¡Oh, parachoques! ¡Ahora hay tres piezas dañadas! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ahora habrá que cerrar la línea aún más tiempo! ¡Sí, no reabras la línea! Vi, no estamos listos. ¿A dónde vas? A buscar ayuda. ¡Pero tú puedes arreglar esto! ¡No, no puedo! ¡No puedo controlar el imán! ¡Es inútil! Mira, solo tienes que apagar el imán cuando no lo necesites. ¡Yo te avisaré! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedes hacerlo! ¿De veras lo crees? ¡Por supuesto! ¡Muévelo un poquito! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahora, déjalo caer! ¡Apaga el imán! ¡Muy bien, Hodge! ¡Lo lograste! ¡Fantástico! Ahora vamos con la próxima. ¡El campo! ¡Es tan hermoso! ¡Nos alejamos demasiado! ¿Qué fue eso? Solo unas vacas. ¡Hola! ¡Coco, tenemos que regresar! Pero... ¡Coco, lo prometiste! Oh, de acuerdo. Busquemos dónde dar la vuelta. ¡Vamos, a que no atrapas a Coco! ¡Coco, Coco, 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 Coco! ¡Quiero ir a casa! ¡Gir a la derecha! ¡Gir a la derecha! ¡Santas bocinas! ¡Esto es difícil! ¡Hola, Petkan! ¡Cómo me alegra ver una cara conocida! Estoy solo aquí. Pero... No se lo digas a nadie. ¡Aquí podemos dar la vuelta! ¡Oh, oh! Una aguja. Y está en la dirección equivocada. ¡Oh, postes! ¿Por qué Dambar no terminó de enseñarnos a moverlas? Quizás se mueva si conduzco hacia ella. No lo creo, Coco. ¡Oh, no! ¿Estás bien? Sí. Pero no puedo moverme. Estoy atorada. ¡Oh, no! Ah, aún no hay rastros de Wilson y Coco. Oh, ¿cuánto se tarda en explorar un túnel? Sí, tienes razón. No mucho. ¿Qué tal si pasó algo? Quizás deba decírselo a Vi. Está bien, pero solo si dejas de mandonearme. Trato hecho. Oye, Coco, yo sé cómo puedes deshacerte de todo ese papel. Aspíralo con el soplador de hojas. ¡Fentástica idea! Gracias, Wilson. Hacemos un gran equipo. Oh, no, oh, no, oh, no. Miren todas estas hojas, ordenadipulcro. Eso es lo que me gusta. Tendré que venir más tarde y soplarlas. Irving a Vi. ¡Funciona! Coco, Irving quiere saber si has hecho espacio para la nueva entrega. Mucho espacio. Oh, sí. Wilson me está ayudando. Maravilloso, se lo diré. Gracias, Christian. Bien, Wilson. ¿Por qué no pones el material en el foso para su clasificación? ¿Puedo? ¡Perfecto! Volcando, volcando, volcando. Suenas igual a Irving. Irving, Gabi, partiendo ahora. ¿Todo bien? Relájate, Irving. ¿Estás segura de que todo está bien? Volcando, volcando, volcando. ¡Cuidado, Wilson! No hay más espacio. Lo esparzas por todas partes. Oh, no, 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 Coco. Ordenado y pulcro. Cómo me gusta. ¿Lo ves? Te dije que nos divertiríamos. Ahora hacia atrás, Wilson. ¿Atrás? ¿Estás segura? Bueno, supongo que tú puedes ver mejor que yo. Aquí vamos. ¡Wilson! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Tenemos que alinearnos con una vía. Estoy tratando. ¡Ah! ¡Oh! ¡Embudos! Oí decir a Morgan que Kali viene de regreso. ¡Oh, no! No puedo decirle que perdí a Hood y Tooth. ¿Dónde los viste por última vez? ¡Piensa! ¡Derecha! ¡Ah! ¡No! ¡Izquierda! ¡Ah! ¡Ve a la derecha! ¡Ve a la izquierda! ¡No, derecha! ¡Ah! ¡No! ¡Izquierda! ¡No, derecha! ¡Dijo izquierda! ¡Ah! Solo un poco más allá. ¡Ah! Demasiado lejos. ¡Ah! Esto es inútil. ¿Por qué no escuchamos a Bruno cuando dijo... ¡Despacio, paren, prepárense y giren constantemente! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Yo fui hacia allá. Así que debieron ir por... ¡Allá! ¡Hood! ¡Toot! ¡Toot! ¡Para que vuelva a bajar! ¿Cómo hacemos para que vuelva a bajar? ¡Mmm! Oh! Hemos buscado por todas partes. ¿Ahora por dónde? ¡Mira! ¡Bruno! ¡Hood! ¡Tood! Creí que estaban perdidos. No estábamos, pero tu entrenamiento en plataforma giratoria resultó ser la lección más... ...formidable... ...y espectacular de todas. Continúa con la carga. No te sobrecargues, Bruno. No te preocupes. ¡Soy muy fuerte! Puertas cerradas y listo para cargar. ¡Oh, pero solo queda polvo, Bruno! Oh, lo siento. Bueno, los veo la próxima vez. Vayan con cuidado. ¡Oye, no tan rápido, Bruno! No, date prisa, vagón lento. Vamos, quiero regresar. Wilson es un caracol. ¿Pero no escuchaste a Dunbar? ¿Con respecto a qué? Respecto a tener especial cuidado de regreso a casa. Es más difícil la embajada. ¿Cómo puede ser más difícil la embajada? Acuesta abajo, es súper fácil. Entendiste mal, Wilson. No, yo no. No, yo no. Apuesto que no estabas prestando la debida atención. Sí estaba. Ve más despacio, Bruno, por favor. No hay nada de qué preocuparse. ¡Oh! ¡Bruno, frena! Mis frenos no funcionan. ¡Auxilio! ¡Oh, no! Tengo que frenarlo. ¡Auxilio! Sí, Wilson y Bruno van muy bien. Acabo de saber que salieron de la cantera. Qué alegría saberlo. He estado preocupado por ellos. Bueno, no hay de qué preocuparse. ¡Oh! ¡Bruno! Wilson, ¿qué estás? ¡Prenas sobre el polvo! ¿Qué? Oh, está funcionando. Puedo agarrarme a los bieles. Gracias, Wilson. Oh, me salvaste. ¿Qué te hizo pensar en eso? Recordé lo que hizo Morgan cuando se resbaló sobre el aceite. ¡Trentástico! Ay, chispas, te has cansado demasiado. Descansa mientras el enfermero Wilson encuentra cómo mejorarte. Bien. Enfermero David, ¿qué hace mejorar a las personas que pierden la voz? Una bebida caliente como miel con limón puede ser de gran ayuda. ¿Miel? ¡Eso es pegajoso! Pero es bueno para la garganta porque es caliente y calma el dolor. ¡Oh! ¿Podríamos probar eso con Dambar? Podría oxidarlo. Tiene que ser algo calmante para trenes. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ah! Pedro, ¿podrías calentar un poco de aceite para mí, por favor? No me digas las cosas que hago para estos trenes jóvenes. Eso debe calmarlo. Gracias, Pedro. Adiós. ¡Dambar, despierta! ¡Oh, no! ¡Abre grande, Dambar! Es solo aceite caliente y calmante. No, gracias. ¡Vamos, Dambar! ¡Pruébalo! ¿Y después me dejarás tranquilo? Sí, te lo prometo. ¿Qué te pareció? ¡Horrible! Lo lamento, Dambar. Pensé que te ayudaría. ¡Ah, gracias! Pero... No funcionó para nada. ¡Puedes hablar! Oh, algo debe haberse atascado allá arriba y el aceite caliente lo liberó. ¡Eso es fantástico! Oh, gracias, Will. Oh, supongo que dejaste las manzanas en el hotel. Oh, oh. Doble desastre. Lo siento, Tut. Las cosas no salen mal cuando yo estoy a cargo. Así que yo iré al frente. No, no es justo. Pero estoy en un problema por tu culpa. ¡Me sacas de mis rieles a veces! ¡Ah, sí! Pues tú me aprietas los tornillos. ¿Todo bien, jovencitos? Perfecto. Gracias. ¡Maravilloso! Entonces sigo mi camino. ¡Hasta luego! Adiós. Sí, nos vemos. Yo voy a ir primero. No, voy yo. ¡Ah! ¡Ah! Eso se siente mejor. No esperes que te ayude con tu equivocación. Ahora estás solo. Muy bien. No necesito tu ayuda de todas maneras. Hood está listo para arrancar. Tú también estás lista para irse. oye, oye. No sabía que querías cambiar de imagen, joven Chesnot. ¿Cómo? ¡Te has vuelto verde! ¿Ah? ¡Bien por ti! ¿Qué? ¡Di, estoy completamente verde! ¿Qué voy a hacer? Oh, no. Hood y Tooth deben haber cambiado los colores. No, solo Hood. Él no puede distinguir la diferencia entre el verde y el rojo. Bueno, hay trenes que no pueden, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? El rojo es rojo y el verde es verde. Pero para algunos se ven iguales. Eso se llama daltonismo. Oh, no. Me porté muy mal. He estado culpando a Hood por algo de lo que no tiene la culpa. ¡Humo! ¡Humo! ¡Huele a humo! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Oh, Christian está en problemas y Kali no está aquí. Oh, ¿cómo le voy a avisar? ¡Auxilio! 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 ¡Incendio! 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 Christian se incendió y no hay nadie aquí para salvarlo. Mejor se lo digo a Vi. Tengo que hacerlo. Soy el único que puede ayudar. Vamos, Bruno. ¡Sé valiente! No te preocupes, Christian. La ayuda está en camino. ¡Auxilio! ¡Me estoy quemando! ¿Me oyeron? Que alguien me ayude. ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio! Bruno El Salvador al rescate. Bruno, me estoy quemando. ¡Auxilio! Suelta el vagón, Christian. ¿Qué? ¡Auxilio! 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 Los niños se atoraron en ese vagón y yo no podía parar. Bueno, estás a salvo ahora. Me contenta haber podido ayudar, Cristian. Aprendices, estoy orgullosa de otorgarles sus insignias de rescate. ¡Hurra! ¡Yu-hu! Y hay un insignia especial para Bruno. Es una insignia de valentía por haberme salvado hoy. ¡Oh, qué tren tan valiente! Hola, Fábrica Tormentas. Fábrica Tormentas activo. ¡Hola, Dambar! ¡Sí! ¡Uy, perfecto! Fábrica Tormentas. Tormenta completa, por favor. Lo más fuerte que puedas. Nivel... 300. Prepárense. ¡Yu-hu! ¡Uy! 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 ¡Fábrica Tormentas! ¡Detente! Comando no comprendido. ¡Detente, por favor! ¡Apaga! ¡Para! ¡Auxilio! ¡No puedo! ¡Demasiado fuerte! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demasiado fuerte! ¡Eh! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo sabía que esa cosa no era segura! ¡Vayan a los depósitos de locomotoras! Tengo que apagar el fábrica de tormentas, pero no soy lo suficientemente fuerte. ¡Esperen! ¡Christian y Harry son fuertes! Si nos juntáramos todos, podríamos luchar contra la tormenta. El viento está más fuerte. ¡Mucho raro está pasando! Mejor encontramos a Wilson rápido. ¡Oh, no! ¡Ahora nunca me oirán! ¡Wilson! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? El fábrica de tormentas se está volviendo loco. Necesito... ¿Alguna señal de Hodge? Estoy muy preocupado por él. No, Eddie, lo siento. Pero estoy segura de que está bien. Eso se siente mejor. ¿Ah? ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No quiero bajar! ¡Oh, ahora nunca lo conseguiré! ¡Gracias! ¿Puede alguien quitarme esto de la boca? ¿Es un pájaro? ¿Es un bote? ¡No! ¡Es... es... ¡Hush! ¡Ja, ja! ¡Mire lo que trajo el viento! ¡Ay! ¡Traje los ganchos! Oh, amigo... ¡Con calma! ¡Oh, bien hecho, Bruno! ¡Excelente trabajo! ¡Hola! ¿Crees que ya puedes manejarlo, Wilson? Sí, no hay problema. Así se habla. Entonces, adelante. ¡Pan comido! ¡Todo enganchado! ¡Eso es, joven tren! ¿Qué fue lo que dijo Harry? ¡Oh, sí! ¡Sube la velocidad! ¡A rodar por las vías! ¡No tan rápido, Wilson! ¡Está bien, Dunbar! ¡Yo sé qué hacer! ¡Wilson! ¡Absélob! ¡Absélob! ¡Tren de rescate pasando! ¡Chu-chu! ¡Siento lo de tu vagón, Kali! Te llevaré al taller de reparaciones para que te revisen. ¡Estoy bien, Kali! Más vale prevenir que lamentar. ¡Vamos, Wilson! ¡Oh, cielos! ¡Aquí vamos! Así que no estabas listo del todo para la vía enlazada, ¿eh? Yo creía que lo estaba. Parecía tan fácil. Así que fui engreído. Las cosas son más difíciles de lo que parecen. Hace falta concentración para ir hacia atrás alrededor de un lazo. Sí, pero es muy difícil cuando no puedes ver a dónde vas. Te diré algo, Wilson. Creo que sé cómo puedes dominar esa vía enlazada y recuperar tu confianza. ¿De veras? ¡Coco, esto es lo más emocionante que me ha ocurrido! ¡Ca-ca-caracoles! ¡Bruno, al rescate! De acuerdo. ¿Cámaras listas? ¡Oh, oh! ¡Fantástico! Mira, solo observa desde allá, ¿sí? Adiós a chocar ruedas con las estrellas. Dispararé mi cuerda superfuerte. Debes estar preparado. ¡Vamos! No, no tiene caso. Mis sistemas se han desactivado. Nada funciona. ¡Oh, pero yo quería salvar el día! ¿Dónde está la estrella? ¡Tenemos una hora antes de que se vaya la luz! ¿Dónde está, Supertrain? Iré a buscar ayuda. ¡Espera! ¿Hay una cosa más que podría intentar? ¿Ah? ¡Tan cerca! ¡Vaya! Esa es una habilidad muy impresionante. ¿De veras? ¡He impresionado a Supertrain! ¡Vaya! Prueba de nuevo. Esta vez lo lograrás. ¡Miren! ¡Eso! ¡Buen trabajo, ciudadano! ¡Sujétate fuerte, Supertrain! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Trentástico! ¡Eres mi héroe! ¡Vaya! ¡Espera que les cuente a los demás! ¡¿Qué es eso?! ¡Ya veo por qué tu turbina se apagó! ¡Mira! ¡Enciéndela ahora! ¡Supersónico! ¡Chagin-tom! ¡Chuku-Chuku-Chuku-Chuku-Chagin-tom! ¡Chagin-tom! ¡Chuku-Chuku-Chuku! ¡Chuku-Chuku-Chuku-Chuku! ¡Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu! ¡Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chagin-tom! ¡Chagin-tom! ¡Chu-Chu-Chu-Chu-Chu! ¡Gracias!